Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! No, 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 un hospital, ¡no! ¡Me quitarán al bebé! ¡Nadie me va a quitar a mi bebé! ¡Por Dios, niña! Si aquí no tenemos de nada, ni mantas, ni agua caliente, ¡nada de nada! ¡Mi bebé! ¡No quiero que mi bebé se muera! Aguanta, aguanta, cálmate, tranquila, tranquila, estarás bien. Escucha, Jimmy. Si sigues calle abajo, verás un edificio abandonado. Busca un modo de entrar. Ahora mismo. Venga. Walter, tú siéntate aquí y ayuda a Martes, ¿vale? Jody, ven conmigo. Vamos a buscar lo que hace falta. ¿Y tú, niña? Ni se te ocurra tener ese bebé hasta que volvamos. ¡Eso intento! ¡Pero más vale que os deis prisa! Dios, ¿se llama Martes? Sí. El nombre me imagino que es porque sería ese día cuando la encontraron, ¿sabes? ¡Jody, vamos! ¡Ya voy! ¡Sorry! Estás explicando a mí mi público. A los bigware. Al chat. No puedo correr, ¿verdad? No. No, no puedo. Vale, no. He pulsado todos los botones y nada, ni uno. ¿Qué hacemos? ¿Conoces algún médico? No. Y de todos modos no tenemos para pagarlo. ¿Y qué vamos a hacer? A atracar. Escucha. Quiero que este bebé tenga una oportunidad, por pequeña que sea, en este mundo de mierda. Quiero que esté abrigado, que tenga pañales, un biberón y ropa decente como cualquier persona. No permitiré que nazca debajo de un puente, ¿me oyes? Vamos a atracar el supermercado. Vale, ¿y cuál es el plan? No tengo ninguno. Pero ya surgirá algo, vamos. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Tiene toda la pinta, sí. Sí, 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 mucho me... Sí, pues vamos a atracar esto. A ver, al menos está cerrado, ¿sabes? Que no vamos a hacer daño a nadie, o sea, espero. Hay dentro ahí de todo. Solo tenemos que entrar. ¡Maldita sea! Tiene que haber un modo, ¡tiene que haberlo! ¿Te pensabas que ya está abierto o qué? Lo hay. Están. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Atento. Sujétame la cerveza. Tranquilo. Vale. Vale, esto ya está. Uy, ya está. Aquí tenemos un mecanismo. Ala. Diablos, ¿cómo has hecho eso? ¡Ay, no! Que hay cámaras. No. Mierda, tío. Ay, joder. Qué gilipollas he sido, tío. Ah. Vale. Lerguémonos de aquí. Y vamos. Estáis ahí. Daos prisa, ya ha roto aguas. ¿Has entrado en el edificio que te dije? Sí, sí, Walter está con ella. Venga, hacémonos prisa. A ver si puedo volver, gente. Y puedo romper la... Esto, ¿vale? A ver si puedo, ¿vale? No sé si podré. Pero a ver si puedo romper el tema de la cámara y tal. Para que no lo vean a él. Porque como lo vean... En fin. ¿No me deja entrar? No, no me deja entrar. Qué pena, tío. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Pues esto le va a traer consecuencias a él, tío. Porque había cámaras y le han visto, tío. ¿Sabéis? Qué pena. Qué tonto por mi parte, coño. Joder. Me da que siempre soy de... Fijadamente en todas las cosas, tío. De hecho, cuando le he dado a entrar, he dicho... Digo no. Digo no tengo que entrar. Bueno. Se ve que los controles son un poco extraños. Pero, tío. Este juego es del 2013, creo que es. Ocho años después. Tío, el juego se conserva que te cagas, ¿eh? Bueno, imagino que le habrán hecho un remake o algo. Por aquí, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, por aquí. O sea, te pones a verlo y tal. Hostia, nada de que envidiar a juegos del 2021, ¿sabes? Vale. Al final, algo casi que ha llegado más rápido que yo. Vale, para arriba. Vale, qué rápido han llegado ellos, ¿no? Ahora mismo he tomado aquí un poco de ocupas. Pero bueno, solo será un poco... Improvisado. Martes, aguanta. Madre mía, tú. Voy a sacar al niño con los pies. Yo solita, tú. Oye, tengo que decirte que nunca he hecho esto antes. Y sí, es mejor que muchos juegos de este año, vaya. Tampoco. Pero no quiero que estén todos ahí mirándome mientras me recuerdo de dolor. Bueno, vamos allá, gente. Venga, vamos a quitarte los pantalones. Vale. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué hago? Te tiro de los pelos. No puedes hacer nada, Aiden. Ah, vale. Ah, vale, esto, vale. ¿Qué unido que me hace? Vale, vale. ¡Eh! ¡Ojito! Que me banean, tú. No me miréis. Ah, perdón, estoy bajalado. Vamos, tómate en este colchón. Aguanta. Es que le está hablando y digo, no pasa nada. No, es que le deja de... Tiene que darle y soltarlo. Respirar. Vale. Respira. Vale. Respira, Martes. No te pares. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Yo respiro. Pues ahora empuja. Que yo respiro, coño. Venga, empuja, empuja. Vamos, empuja. Vamos, empuja. Vamos, venga. Empuja. Ya casi está, ¿vale? Empuja, madre mía. Vale. Lo estás haciendo bien. Vale, vas muy bien. Ya la veo. Madre mía, pero no me digan que los judíos no sirven para nada. Eso es la cabeza. Empuja. Empuja. Madre mía, el que esté viendo esto en manos libres, en el móvil o lo que sea, estará flipando a gente alrededor, la verdad. No, 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 no. No, no, no. Lo has conseguido, Martes. Llora, llora. No, no, no. Ay, perdón. Ya está, bueno. Ya está, bueno. Ya está, bueno. Hola, hija. Madre mía, espérate que me pongo el botón de control, quita el niño, tú. Vale. Venga, va. ¡Guau! Se ve que le ha calado el niño. Qué limpio, ¿no? Madre mía, ni que hubiera salido una lavadora. Ahora es que sí. Pero yo creo que para el tema de videojuego y tal, no pueden, no sé, ¿sabes? Qué bonito. Es una niña, ¿verdad, dicho? Claro, dice, esta vez no quieren hacerlo extra realista, ya. De momento, entonces deberían sacarla a ella sudando, echando mocos por todos lados y... ¿Qué? Pequeño. Es una niña. Su nombre es Zoe. 101. Joder, qué cosa más bonita de cría. Cuidado con esta lengua, Walter. Entiende todo lo que decimos. Y cuando sea mayor tendrá una serie. No. Y será la hermana de Britney Spears. Zoe 101, me gusta. Es magnífico. No podría haberlo hecho sin vosotros. Sin Jodie. Eres un milagro, Jodie. Joder. Nuestro milagro. ¡Ole! Voy a ver cómo es la vida, ¿eh? Si no hubiera pasado lo que haya pasado con Jolie. ¿Jodie? ¿Jodie? Joder, no me voy a acabar el juego, no me acuerdo el nombre. Ella no estaría aquí salvando a ese niño, ¿sabes? O todas esas vainas, la verdad. Qué bien, oye. Mira, otro capítulo pasado. ¡Let's go! ¡Vamos! 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 ¡Oh, espérate que no! ¿Cojones? ¡Ah, perdón! Sabía que era una mota de polvo y era el hecho de... Eh, me tengo que asegurar de que no hay nadie, ¿eh, tú? Vamos a suponer que no hay nadie aquí. ¿Qué cojones? Eh, vamos a suponer que no hay nadie en ningún lado. ¡Eh, eh, eh! He visto a la persona aquí, espérate. Así como ocurre mucho de las muertes por incendios, por el humo. Martes y Sofi están arriba. Espérate de aquí, iré a por ellos. No, 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 yo voy a... No se enteran y se afixian, tío. Pero... Pero... ¡He dicho que te vayas! La muerte dulce. Espera, 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 espera. Vale, tengo que ir hacia arriba, espérate. Guau, va a morir alguien, tío. Guau, lo he salvado. Pues tiene que ir para arriba, ¿eh? ¿Y Jimmy? Guau, tengo que ir con una cabeza de locos, ¿eh? Para que no muera ninguno. Tú no quiero que muera ninguno. Falta Jimmy, tú. Vale, estamos por aquí echando a Martes. Vale, ese es Jimmy, ¿vale? Están los dos juntos. Bueno, estarán los tres juntos. No llores, bonita, no llores. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Oh, tío! Jimmy, Jimmy, Jimmy. ¡Vamos, Jimmy! ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡No voy a poder! ¡Si puedes! ¡No voy a llegar! ¡Si puedes! ¡Vamos, salta! Me tiene que meter dentro suya. Si no se mueve. Lo moveré yo. Tendremos que moverlo. Me tengo que meter dentro suya, tú. ¡Yepa! La Macarena. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Vete! ¡Venga, tira el pantre! ¡El bebé! ¡Salva al bebé! ¡Está ahí! ¡Joder! ¡Qué fatiga me ha estado todo eso, ¿no? ¡Madre mía, tú! ¡Vale, bebé! ¿Es este? ¿No es este? Es que es este, tío. ¡Venga, venga! ¡No quiero morir! ¡No quiero nadie muera! ¡Vamos! Tío, es flipo ya. ¿Mi personaje o qué? ¡Venga, tira el pantre! ¡Ah! ¿Es flipo ya? ¡Madre mía! ¡Sí va a tardar las olas, eh! ¡Dios! ¡Martes! ¡Zowie! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡No hay salida! ¿Qué hacemos? ¡No hay salida! ¡No hay salida! Tienes que confiar en mi, ¿vale? Nos va a proteger, ¿verdad? Guau, que... Nada, de locos, ¿eh? Ah, por culo Que pensemos, dice Traducido, que le peguemos por raza a cualquier cosa que se rompa Guau Vale, a ver, se ha salvado Stan Walter Jimmy Y estos dos, no falta nadie, en principio, ¿no? Vale, falta no solo solamente, ¿vale? Bueno, tengo que subir entonces A otra planta Tiene toda la pinta, la verdad Bueno, te digo, el juego está muy guapo, ¿eh? La historia siempre va cambiando No es nada, no sé, me mola mucho Es muy interesante la historia Guau Hostia Le doy para la derecha, era para arriba, seguramente, tío Vale Pues Aiden Pues Aiden, parla de caída, yo creo Sálvame, Aiden Guau Que guapo, ¿eh, tío? En verdad Vale, un pequeño lagazo Estos van a pensar que ha sido un puto Superman, ¿eh? No sé cómo has hecho eso Pero ha sido increíble Zoe ¿Cómo estás, Zoe? Está bien ¿Cómo ha empezado el fuego? Hostia No, los tontos estos otra vez, tío Los tontos estos, tío Vuelvo a los putos finales felices Te dije que te pillaría, puta Dejadla en paz ¿A dónde vais, cucarachas? Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Ahí va Lo has grabado, ¿eh? Sí, tío Lo he pillado Venga, tío Hay que abrirse Cabrones ¿Qué dice? ¿Qué dices? Nada, ¿cómo va a morir? ¡Dios mío! ¡Oxígeno! ¡Necesitamos oxígeno! ¡Ya! ¡No se va a morir! ¡No se va a morir! ¡Jody, no! ¡No! ¡No creo! No, no, no los dejes, Jody No los dejes Algo tiene más al mando, tú ¡Hostia, tú! Estamos aquí en el mundo este ¿Sabías que la actriz de este juego Te mandó a los creadores de The Last of Us Porque Ellie se pareció muchísimo a ella? Es que esta muchacha es un poco... Es muy rara, ¿eh? Algo tiene más al mando, tú Es como una corona He dicho que no, se acabó Más gasta saliva, Jody Por enésima vez No eres como los demás Y hay normas Jody, tú encárgate de la música Nunca se las comió, Jody Mejor que te acostúes No quiero que te pase nada ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién paran los marchos? ¿Qué hacéis aquí? ¿No hay cucharas? ¿Habláis con los muestros? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Quiero que este vez tenga una oportunidad Por pequeño que sea En este mundo de mierda Quiero que esté abrigado Que tenga pañales Un biberón Tiemble muchísimo el mando, tío No permitiré que nazca debajo De un puente Quiero mucho, tío No te va, tú No te va, tú Ah, Marina se puede morir O sí Estoy muerta Bueno Qué susto me ha dado, coño Mi madre me imagino, ¿no? Esperad, esperad Mi niña Dejadme verla Solo una vez Pero, pero es mi bebé Devolvédmela He cambiado de opinión Quiero quedármela Vamos a cederla Por favor Quiero verla Por favor, por favor Dejadme verla Quiero a mi hija Por favor Quiero verla Pues era tu madre Otra, venga, para adelante Otra lo te asustó Espérate, a ver si no me asustó Sí, de otra vista No te asustes, caramelo Va a sonar un ruido fuerte Venga Vale, bien Me un degrada ahí, ¿no? Así, bien, coño What the fuck, qué guapo, ¿no? Paja, paja, galístico esto, tío ¿Esto? ¿Esto es el futuro? Sí, tiene toda la pinta ¿Aiden? Ah, te voy a seguir para antes Creo que sigue siguiendo para antes Sí, sí, creo que sí A ver si me voy a seguir No, no 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 quiero volver Quiero quedarme contigo, Aiden ¡Aiden! ¡No! Amigo Joder Y aquí empieza el... Donde va a empezar el juego, por si decirlo ¿Por qué, Aiden? ¿Por qué, Aiden? No quería regresar Se ha morido Sí, nos pegaron el golpe este Aquí pasará algo Nos escaparemos Nos llevarán a una comisaría Y nos harán preguntas Etc Y ahí pasará lo del principio Del juego Pedazo de brecha Pedazo de brecha Estarán todos bien, me imagino No, vaya Vale, por aquí no podéis Ah, sí que podéis Vale Sí, es ella Contrusiones y fracturas de cráneo Lleva varios meses en coma ¡Wow! ¿Podemos verla? No lo sé ¿Son de la familia? Somos de la CIA Se busca a esta chica por traición ¡Qué pesados estos tíos! Pero pídeles una orden, hombre Todo el mundo sabe hacer cartulinas La ventana tendré que ir, me imagino, ¿no? Sí A ver si me deja ver la ventana Gracias Buah, mira, había que una hostia contra el suelo Con los putos botones Psss ¿Y bien? ¿Dónde está? Qué raro, es su habitación Debería estar aquí ¡Joder! Se ha ido por la ventana Es imposible, es un quinto No ha podido saltar por la ventana Pide ayuda Esa chica no puede escapar No es tan fácil como coger Abrir la ventana y esconderse en el armario ¿Cuál, eh? O sea Después de haber visto esto Que no han buscado nada En plan ¡Uy! Una ventana abierta Se habrá tirado No Igual está escondida bajo la cama En el armario, ¿sabes? Vamos a que te parió Ah, ves Y aquí Aquí nos recoge este Nos lleva para la comisaría Nos interroga Y ya empieza lo del principio Señorita ¿Va todo bien? Señorita ¿Y cómo se ve que no, señorita? Sin techo Tú y un porcentaje de jugadores Habéis tomado estos caminos A ver Vale, 34% Has hecho lo que hizo falta por dinero ¿Vale? No has ayudado a todos Después de cenar Bueno Has vencido a los matones No has hablado No has hablado sobre Aiden Has escapado del edificio No te has enterado del destino De los matones ¿Y cómo me hubiera enterado Del destino de los matones? ¿What? No te has enterado del destino De los matones ¿Me podría haber enterado de eso? Vea gente Estamos atando cabos ¿Veis? Que es como Bueno La segunda parte que había para decir Lo era jugarla desde el principio En plan Primera entrevista Mi amigo imaginario Todo igual Hasta el final Pero lo suyo es así Que es como te viene por defecto En el juego No, no, no Debe quedar mucho Dos mirándome, ¿sabes? Se supone que es mi madre Pero esa no es mi madre Y esa no es mi padre Ah, y ahora mis Padres Adoptivos me dejan aquí En esta clínica ¿Se valiente? Sí, pero me dejan aquí ¿Sabes? Me abandonan A ver, intuyo que estos no son mis padres Por el hecho de lo que La visión que hemos tenido anteriormente Como una mujer paría Eh Nos Bueno Quitaban a su hijo del medio Para asesirlo Y ayer no decían nada O sea, que esa era mi madre Que sí Sé que es muy duro Dejar tu casa Y a tu familia Pero aquí es más probable Que podamos descubrir Lo que pasa Podemos averiguar Cómo protegerte Nadie puede protegerme Hijo de puta Tus cosas están en esa maleta De ahí Cole y yo estaremos al lado Si necesitas cualquier cosa O si pasa algo malo Llámanos e iremos enseguida ¿Vale? Y se le abandonan Loco Qué desinteresada es la gente Tienen una hija Mutante Alienígena X-Men Y abandonó Las ha dicho A ver, es que de primera me dice A ver, tienes una hija mutante X-Men Alienígena Bueno, pues te me cuidas A ver Bueno Bueno A ver, ¿dónde me cambio? Eso, dieron voz alta Que si no, luego no me entero Estoy dando vuelta Por la habitación todo rato Vale Esto será un cortabaño, ¿no? Me imagino Sí Espero que no haya cámaras aquí también Vaya Ah, bueno Pues se supone que no, ¿no? A ver Es fotógrafo de verdad Entre muchas comillas Mira, eso es luz artificial Que hace presentar Como si fuera la luz natural y tal Pero está bastante bien O sea, en plan Tío No está nada mal Que si es cierto que no estás con tu familia Bueno, ahí se ha quedado un poco pillado No estás con tus padres Pero bueno No está tan mal del todo, ¿sabes? Aquí por lo menos la van a escuchar Por lo que se dice Van a saber que le pase T.C. De mantener a floppy O como se llame Mente conmigo, gruñón Ah, gruñón Vamos a ver dónde dormimos esta noche Está guay O sea O sea, no me importa Tener una casa así A ver Si la cámara, ¿no? Pero bueno Me refiero a esta Buena casa Mucha lucha, mentira Ok ¿Y no se va a hacer de noche o qué? Voy a estar con esa luz estos ratos Guay, yo así no seré capaz, ¿eh? No dormí De hecho, muchas veces me tengo que ir a dormir Con el ordenador encendido Porque estoy haciendo cualquier cosilla Renderizando T.C. Y solo con la luz del PC Ya me he quedado Dándose despierto ¿Puedo dejar la luz del pasillo? No me gusta que esté todo oscuro Claro ¿Así está bien? Sí Que descanses Buenas noches No tengas miedo, Aiden Vamos a dormir de un tirón Y no nos va a pasar nada ¿What the fuck? Vale, irá sobre el lado izquierdo En el que pasan cosas raras ¿Será igual? Ah, no Tenemos ya dos vueltas Así o sí por cojones Y luego ya quedamos al floppy este Al gruñón A ver A ver, mira Ya me duermo el tiro No puedo dormir, Aiden Cuéntame un cuento Ah, pero digo Como siempre Como si le vayas esperado tú Oh, qué guapo ¿Todo que ha salido más o...? Sí, no me imagino Bueno, las luces tú Las lucecitas Voy a dar la vuelta Por toda la habitación A ver si acaso No, dile pinta ¿Qué cojones? ¡Eh, tú loco! ¡Loco! ¿Dónde está la niña? ¿Está en el mario? ¿Está en el mario tú? ¿Cómo que le ayuda a la niña? Ah, que está aquí la niña Madre mía Yo estoy buscando el armario Yo estoy buscando el armario, tío Así que vienen tú Las primeras de esto La buena hora Dios santo, Jodie Busca un médico ¡Rápido! Joder Primer día aquí, ¿eh? Madre mía Estoy bien Todo irá bien Aiden ya no les tiene miedo Yo busco el armario, tío Y la niña ahí volando, tío En la puerta colgada Ay, madre mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!